Están los pilotos del BMX acá en el torneo nacional de BMX en Manizales, rotando el Tolima por acá presente, Antioquia, Timbío, acá el Meta de Bogotá, perdón, sin insultar, sin querer insultar a nadie. Hola familia BMX, rotando, rotando el valle por acá, don Andrés Peláez por acá, muy bien, buen día, los chiquitines, acá mi Tolima querido, qué más campeón, cómo te sientes hoy, bueno, éxitos, bueno, con todo, es lo importante. Bueno, ya vamos a dar inicio a la competencia, hay que dar inicio a que podemos hacer con nosotros en silencio, es un deportista que no es de Vigilón, pero es un deportista de Vigilón, ahí lo que mostró. Misica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo vas el día de hoy? ¿Vamos a ganar? Sí, con todas. Con puro jersey del Tolima. Tolima, Tolima. Bueno, Tolima va a ganar puntos, porque eso sí, el que esté consiga esos, nos toca importarlo para otras regiones que lo puedan apoyar y puntos tendrán.